Antes que nada entonces nos gustaría dar las gracias al embajador Burak Al-Chapar y también al consejero Bayrak por esta oportunidad para compartir ideas y debates sobre un tema que nosotros entendemos como pertinente y conveniente a la hora de evaluar la situación no solo en Oriente Medio sino en la sociedad internacional. Golpes de estado como este en un país con una importancia como líder regional en Turquía merecen ser analizados y merecen ser recordados para que no olvidemos los errores del pasado. Permítame entonces ir abarcando unas ideas para que podamos dar o contribuir con nuestro análisis a lo que sucedió en el golpe de estado del 15 de julio y que enriquezcamos este debate que para nosotros es bastante importante como he dicho anteriormente. Es especial destacar que este golpe de estado que tuvo lugar el 15 de julio del 2016 tiene una importancia que para nosotros puede llegar a ser sistémica no se encontró en medio de un proceso de evaluación anual de factores dentro del estudio prospectivo que hacemos anualmente en las zonas de interés, en este caso en Oriente Medio y en este caso cerca también de Europa del Este. En este proceso de evaluación de factores político, económico, social y cultural estábamos en el punto de establecer cuáles eran los rinocerontes grises, cuáles eran los cisnes negros que tendríamos que evaluar a la hora de concebir los futuros escenarios dentro de la región. Y esta situación, la situación del golpe de estado, nos sorprendió en esta labor académica de intercambio de ideas. Obviamente, nuestra sensación fue una sensación, a primer lugar, de estar ante una situación en la que se combinaba este efecto buca en una situación geopolítica. Vimos la celeridad de los acontecimientos, volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. Nos sorprendió también el hecho de una conclusión rápida y también nos dimos cuenta de que había una conjunción con otros fenómenos que analizaremos posteriormente, como el fenómeno del Brexit o el fenómeno de las elecciones de Norteamérica, que nos hizo sacar una idea esencial de lo que estaba sucediendo. También pensamos en que quizás estuviésemos ante una segunda o tercera oleada de lo que se llamó la primavera árabe, que sucedió hace unos años. Pero después concluimos que quizás estuviésemos ante una conexión con un escenario muy caliente dentro de la región, como era el escenario de Siria, y de intentos de actores, diversos actores, para expandir su influencia o inestabilidad de otros actores en cuestión. De todos modos, nuestra sensación, como hemos dicho anteriormente, era de no solo asombro, sino también el hecho de esta violencia, de este factor buka en cuestión. Como académicos también, y como estudiosos de las relaciones internacionales y de la diplomacia, nos dimos cuenta también de que había un elemento de frustración, aunque fuera inicial, dentro de estas situaciones. Frustración que lleva a que se desencadena cuando hay un fracaso de las instituciones y se intenta cambiar las situaciones por medio de poder duro. Esto lo hablaremos posteriormente. Obviamente, nosotros, como ciudadanos españoles, parte de la esfera europea, pero también dentro de un país que es cruce de caminos, mediterráneo, europeo, pero también americano, somos sensibles ante este tipo de situaciones. Y, en el caso de haber sufrido un bombardeo en nuestro Parlamento y haber sido tomadas nuestros canales de comunicación, habríamos también experimentado lo que pudieron haber experimentado, haber experimentado, perdón, muchos ciudadanos turcos ante esta situación, una situación de violencia. Recordamos que FSI es un cintanca académico basado en una idea, en la idea de que la paz, que es el orden en el sosiego, puede conseguirse a través del conocimiento. Un conocimiento no solo desde el punto de vista académico, sino también un conocimiento de las necesidades, de los retos de una sociedad. Ante esta ausencia del conocimiento viene la inestabilidad. Ante esta ausencia del conocimiento viene el conflicto. Nuestra sensación, si hubiera sido en España, y nuestra sensación también en otros países, es que estas situaciones conflictivas también indican una falta de esclarecimiento, una falta de conocimiento, que no es muchas veces algo que pueda ser evitado. Nosotros trabajamos para intentar esclarecer esos retos y evitar las situaciones futuras relacionadas con estos intentos de golpe de Estado. Nuestros estudios prospectivos en el caso español habían llegado a unos escenarios parecidos, pero extremos y poco improbables, y poco probables, que también evidencian en este tipo de situaciones ese fracaso, esa sensación de frustración en el caso de sentimiento. Pero también en el caso de pensamiento, si hubiera sucedido en nuestro país, hubiéramos tenido también esa sensación, esta certidumbre de que estuviéramos ante un test, una prueba del proyecto, en este caso español, de resiliencia de la Unión Europea, una prueba también del Estado de Derecho y de la democracia en nuestro país, y también una prueba sobre los cambios en la esfera occidental y del nuevo efecto del poder duro. Nuestra opinión sobre el intento de golpe de Estado es que hay varias conclusiones que hay que destacar. En primer lugar, la densidad y la resiliencia de las instituciones turcas. Está claro que el golpe de Estado no fue un golpe de Estado con éxito, y en parte esto fue por la resistencia, por la resiliencia y por la densidad de las instituciones amparadas por la población, por la ciudadanía turca. Hay también una nota clarísima al respecto, y es el innegable carisma y liderazgo de Recep Tayyip Erdogan, como líder del gobierno turco, y en cuyos análisis de liderazgo también hemos concluido que es un liderazgo con muy buena imagen en otras partes del planeta. Y también otra conclusión fue la de entender que el pueblo turco, como puede ser también el pueblo español, es un pueblo que no tiene o no adolece de la característica que pueden dar politólogos, como el signo Bauman, de la condición gaseosa o líquida, sino que tiene una conexión innegable con el poder, y con las instituciones y con el liderazgo de Erdogan. El pueblo se resistió, eso está claro, por Erdogan y también por la ciudadanía, en el sentido de ciudadanía turca, y hay que tenerlo muy en cuenta, el vínculo entre el poder desde el punto de vista vertical, fue nuestra tercera conclusión. La importancia en democracia de este intento de golpe de Estado está clara, como hemos dicho anteriormente, evidencia la solidez de ciertos liderazgos en conexión con el pueblo como factores no solo de estabilidad, pero también de propensión al cambio o incluso como puntos de cambio de tendencia. En el 2016 no solo el intento de golpe de Estado, sino otras situaciones evidencian las conclusiones mencionadas. El caso de Brexit y el caso de Donald Trump dan a entender que independientemente de factores externos, un vínculo entre el líder, entre los líderes, entre los gobernantes y el pueblo puede dar lugar a resistencias al cambio o a un cambio de tendencia, como por ejemplo puede ser en el caso del Brexit. Por último, hablar de EFETO y los grupos terroristas también es importante. Nosotros como institución académica intentamos comprender este tipo de situaciones por una valoración de varios factores. Comprendemos que hablar de terrorismo, que es un concepto debatido incluso en el ámbito internacional, en el caso, por ejemplo, también de EFETO, es algo que no nos compete porque no somos una institución política, somos una institución académica y como hemos dicho anteriormente, lo que queremos hacer es intentar contribuir con nuestro conocimiento para detectar los retos de las sociedades e intentar solucionarlas con buenas políticas para una prosperidad compartida, conjunta, cuanto más, cuanto abarque a más personas, mejor. Por ello, hablar de terrorismo es también hablar de ciertos matices que nosotros también complementamos con otros factores como económicos, como culturales, como sociales, como tecnológicos o incluso como religiosos. Nosotros cuando evaluamos los actores evaluamos su autonomía, su influencia y su durabilidad. Es importante también destacar que en el caso de EFETO no tuvo esa influencia capaz de erosionar las instituciones turcas que resistieron ante este intento de cambio de las reglas de juego. Pero también tengo que expresar que como institución no somos unos analistas fríos sino también optamos, escogemos, elegimos. En nuestro caso, como analistas y también como ciudadanos, entendemos que los parámetros democracia y Estado de Derecho son los mejores en una sociedad y tienen que establecerse también como unos elementos valiosos a la hora de establecer análisis de este tipo de grupos, en el caso de EFETO, grupos terroristas. Porque para nosotros la democracia y el Estado de Derecho aprovechan la energía social, dan durabilidad y proyección en el tiempo a los proyectos sociales y también da una cohesión generacional. Compartimos la idea de que una sociedad está mucho mejor planteada cuando los actores juegan con las reglas de la democracia y el Estado de Derecho. Un grupo terrorista que no juegue con esto, un actor que no juegue con esto, obviamente, hace perder a una sociedad. Nosotros también entendemos que la violencia per se no es un factor de cambio a larga duración. Puede ser un cambio a corta duración, pero necesita esa base que proporciona la democracia y el Estado de Derecho para una durabilidad de una proyección o de un proyecto futuro. Como dice uno de las figuras que nosotros analizamos desde el punto de vista histórico, Charles-Marie de Talleyrand, diplomático excelente, francés, decía que con las bayonetas se puede hacer de todo menos sentarse encima de ellas. La violencia, el poder duro, no da estabilidad. Puede dar cambio, pero el cambio tiene una probabilidad de no ser estable en el futuro si no se complementa con otras cosas o si se plantea simplemente como un factor de ruptura. Y ya después acabadas estas preguntas, permítanme y estas respuestas, permítanme dar las gracias y agradecemos mucho a la Embajada de Turquía, estamos a su plena disposición para seguir este debate y para contribuir con nuestras ideas al beneficio y a la prosperidad de la sociedad turca y la sociedad española. Para nosotros es importante seguir con estas ideas para, como hemos dicho anteriormente, detectar los mejores o los retos del futuro y apoyar las mejores soluciones. Muchas gracias.